Muy bien, nos encontramos en el INEF, en la Universidad Politécnica de Madrid, cerquita de la cafetería, que es donde debéis estar, pero el sitio que no debéis pasar es este que tenemos a este lado. Vamos a proceder a explicar cómo funciona el padel pasillo de trabajo. Nos encontramos en el improvisado campo del padel pasillo. Como veis, tenemos aquí dos mesas colocadas como de red, cosa importante del padel pasillo es que se puede filtrar cualquier objeto que se pare un campo de dos. Como vemos el área en la que nos encontramos, vemos que es cuadrado. Es importante que sea un campo cuadrado porque el padel pasillo no es individual, nunca va a ser en parejas. Mídelo, mídelo para demostrar que es cuadrado. Voy a proceder a medir la ventilación del padel. Con pasos totalmente uniformes y... Pasos iguales de un metro cada uno. Homogéneos total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Sigue. Sigue. Sigue un poquito para adelante. ¿Cuánto mide? Bien. Bueno, unos ocho metros. Y de ancho. Y de ancho. Voy a proceder desde aquí. Otro metro. Joder, también, tío. Perfecto. Hostia. Una cosa muy importante en el padel pasillo, como hemos mencionado, es utilizar el mobiliario que tengamos a mano. O sea, mesas, sillas, en este caso, máquinas de refrescos, café, sucidos variados. Extintores. Extintores. ¿Vale? Y en el caso de que tenemos aquí, amigos, es una fotocopiadora. cosa que se puede utilizar como campo, como parte de campo, como si fuera una pared. ¿Vale? Como sabéis en el padel, hay unas normas muy claras respecto a los botes con la pared. ¿Vale? Aquí vamos a mantenerlo. El bote siempre tiene que ser previo a la pared. ¿De acuerdo? No es el máximo. ¿Vale? Tiene que botar primero en la pared y después en un objeto. El bote puede ser distintamente no separar al juego si el bote de repente cambia la trayectoria. Pero mi primero tiene que botar en el suelo. Primero botar en el suelo y después en la pared. ¿Vale? Primero botar en el suelo. Con el uniforme, que mayoritariamente va a tener que ser esta camiseta. ¿Eh? El uniforme. El uniforme va a ser, ¿vale? Posiblemente, ¿vale? Tiene que haber dos colores distintos, pero tiene que ser con el logotipo. O el mismo, tampoco. O el mismo color. A ser posible, tenemos que intentar que sean distintos colores. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos un color, hacemos con un color. A 10 euros en Inés. Parte debajo del uniforme. Tandar, pantalón corto. Pero es muy importante rodilleras. Porque podemos. Pasa, pasa, pasa. ¿Vale? Pasa. Yo hago que no te grabo, te lo juro. Yo no te grabo, mira. ¡Ole! Paso por abajo. No la voy a grabar porque no quiere que la grabemos. Muy importante. La pelota. Muchos estaréis pensando que utilizaremos una pelota de tenis. Unos de abono pensarán que una pelota de béisbol. Una pelota de béisbol no, porque es de madera y huele. Un calcio. ¿Vale? Utilizaremos una pelota de goma espuma. Muy bien. ¿Vale? Otra novata. Novata dice, ¿qué va? ¿Qué va? Novata dice. Estoy pesado ahora. Una pelota de goma espuma. ¿Vale? ¿Vale? Utilizaremos para jugar a... ¿Vale? Pues os preguntaréis, eh... ¿Con qué se puede guardar el pasillo? ¿Vale? Muchos pensaréis que se juega con el objeto, la raqueta... No. Estáis equivocados. Pues lo más fácil en el pasillo que tenemos a mano, que es... Nuestras manos, nuestros pies, rodillas, cabeza, pecho... Cualquier parte del cuerpo con la que podamos impactar. Incluso se habla de un golpe de maestro que es el golpe del puño. ¿Vale? Que es un ataque ya fulminador, destructor. ¿Vale? Sí. Voy a proceder... Ah. Muy bien. Como mi cámara me indica, existe un golpe, también bastante mítico, que es el golpe del poder y cercano. ¿Vale? Vamos a empezar a explicar cómo se ha visto un saque, un escorpión, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a ver un jugado, ¿vale? En uno de los extremos del cuadrado, que va a ser el campo para el pasillo. Y vamos a aprender a explicar el saque. ¿De acuerdo? Como la pelota, ¿vale? Y es muy similar al del tenis. Coloco la pelota, damos el objetivo y vamos a probar este tipo de saque. Que va a ser el saque llamado también, el saque fantasma. ¿Vale? A la cual engañamos, ¿vale? O contrario, haciéndole creer que hacemos el saque normal del tenis. Y en el último momento, sacamos, lo tratamos otra vez, del punto de saque. ¿De acuerdo? Vamos a explicar el tercer tipo de saque. Que es... Como dirían muchos, el saque como deshaga de los ojos. ¿Vale? ¿Vale? Golpeo, ¿vale? Hacemos el tipo de arriba, que vamos a hacer el saque de tenis normal. Pero hacemos un saque como nos sale del ejercicio. Pues procedemos, colocamos, lo vamos a sacar y... Sacamos. Intentando, por esto, conseguir una cosa que es... Provocar en la tripa del desconcierto y el perplejo simultáneo. Vamos a proceder a explicar otra vez. Vamos a explicar ahora, cómo se procede a golpear un golpe dictado. Os preguntareis. ¿Golpe dictado? Todos sabemos cómo es un golpe dictado. Pero existen muchas fuertes del cuerpo con las que se pueden encontrar en la pelota. ¿Vale? Podemos coger la pelota, ¿sí? Y golpeamos con la mano. Listado. Aperta, vuelve. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar. Un espontáneo. Aquí, espontáneo. Y vamos a subir la pelota. ¿Vale? Podemos coger un golpe dictado con la parte interna del muslo o rodillo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo, respostado? Para resumir el chico. ¿Vale? Vamos a subir. Un golpe cortado. ¿Vale? Podemos cogerlo con la mano. Eso es muy fácil. Demasiado. ¿Vale? Eh... El rival no se espera que nosotros, por ejemplo, golpemos con el pie. O con la cabeza. En este caso, ¿vale? Si nos viene la pelota botando, volvemos. Golpeamos con la cabeza, impactamos y desequilibramos al rival. Porque no se espera una jugada de marital. Vamos a explicar ahora, digamos, un ataque subiendo a la red. En este caso, es la mesa. ¿Vale? Mesa, silla. Acordemos que cualquier movilidad se puede utilizar en este favorito deporte. ¿Vale? Si el rival nos la deja botando muy fecita. Votando en el área. Votando en el área. Votando en el área. Votando en el área. La dejaste botando en el área. Como decir, nuestro amigo Rubén para acá. Bien. Será. Se producirá un golpeo. ¿Vale? El golpe de Pichotter será un golpe. Hacerla. ¿Te acuerdas? El siguiente tipo de golpeo. ¿Vale? Que vamos a encontrar. Cerca de la línea de victoria. O rena. Mesas en este caso. Va a ser. El golpe de esta línea. Famosa. Espaldiña. ¿Vale? Que va a ser cuando el rival nos haga. Un golpe un poquito elevado. Cerca de la red. Vamos a sorprenderle. Haciéndole creer. Que vamos a golpear. Y vamos a dejarla. Con. La espalda. O sea que. ¿De acuerdo? Este golpe. No se lo va a esperar al rival. Va a ser una jugada desequilibrante. Y le vamos a provocar un desconcierto. Que no vas a ver como reaccionar. Lo que va a ayudar. Golpear. ¿De acuerdo? Esto se hace. En jugadas. De gran ataque. Gran inclusividad. Gran agresividad. ¿Vale? Mi objetivo es. Prácticamente. Impactar contra el rival. Recuerda. Acordamos que la pelota. Tiene que ser de forma suma. Para que no haga ningún daño al rival. ¿De acuerdo? Vamos a proceder a. Eeeh. Efectuar. El codazo inferior. ¿De acuerdo? El balón bota. El balón bota. Y golpeamos. Con mucha fuerza. Impartando todo lo fuerte que pueda. ¿De acuerdo? Vamos a proceder a explicar. El famoso puño de hierro. ¿Vale? Esto puede ser una acción. Que va a desequilibrar al contrario. Porque va a esperar otro tipo de golpeo. Pero nosotros. Golpearemos con todas nuestras fuerzas. Ocasionando. En el rival. Un destrozamiento. Absoluto. Y. Sin. Tiempo para arrancar. En la ocasión. Pues nos encontramos. Que el rival. Ataca. Hoy. Utilizado. Uno de estos golpes. Por lo tanto. Tenemos que utilizar. Un golpe. Llamado golpe de rescate. Muy parecido. Al. Que. Vosotros. Conoceréis. Al. Golpe de voleibol. Que es. Voy a proceder a explicar. La pelota. Lo parece ser pelota. ¿De acuerdo? Vemos que la pelota. Llega lejos. Y. Nosotros. Quitamos. Y. Nuestro puño de hoy. De. Padre pasito. Tengo que. Anunciar. Posiblemente. Se crea una federación. Que. Se llama. Federación. Pimpap. Que va a ser. Federación. Diné. Maripiño. De. Pimpap. ¿De acuerdo? Inclusión. Tengo un poco que añadir. Vale. Lo dicho anteriormente. Y espero que les haya gustado. Este. Curso de iniciación. Pimpap. Dani. Voy. FRA. era. Concundo. En finade. ujira. Aichi. Un saz. En. En. P Pokخر. Iro. Tür. Yoko. that.